¿Cómo estás? Anita Hernández, el señor Rodríguez de la Peña, el señor Rodríguez de la Peña, que está en mi casa, 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 que viene acá, que día tan importante, que día de hoy, ¿cómo está? ¡Fuerte el aplauso y altas personalidades de la ciudad de Cancún! ¡Que vieron todos los mismos sentidos en este día! ¡Que vieron todos los sentidos en este día! Así que, mi querido Saúl, este corazón y este micrófono es para ti. Muy bien, buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un orgullo, es un honor que tantos cantonenses estemos aquí, que estén a Foro El Atlante, que estén amigos aquí de Fundaciones. Agradezco muchísimo a todas las ACs, a las ONGs, al gobierno municipal por abrir sus puertas, por escucharnos y saber que este proyecto es algo más grande que una persona, que un partido político. Que es más grande que todas y todos juntos podemos transformar las cosas. Se dice por ahí que uno crea lo que crea. Si nosotros creemos que podemos transformar y podemos cambiar las cosas, podemos hacerlas. Pero primero tenemos que creer que se puede. Lo primero que tenemos que hacer es visualizarlo, imaginarlo, tenerlo en nuestra mente. Después, tenemos que hacer las cosas nosotros mismos. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. No tenemos que estar esperando que otra persona venga y lo haga por nosotros. Esta invitación aquí es un compromiso para que cada uno y cada una de nosotros tomemos la responsabilidad que nos toca y seamos los protagonistas de nuestra propia vida. Y podamos transformar las cosas. Vamos a dejar de todo lo que no sabemos, de lo que no queremos, de lo que no tenemos, de lo que no podemos. Vamos a sumar y vamos a hacer lo que sí podemos, lo que sí tenemos, lo que sí somos. Y somos una gente, somos gentes que estamos llenos de amor por Cancún. Yo tengo 28 años aquí, vengo del Cancún de los tucanes, de las iguanas, de las parpadas de loros. Y ahora estamos en un Cancún de asfalto, en un Cancún de corporaciones grandes. Por el Cancún de hoy, por el Cancún de ayer y por el Cancún del futuro, que es el Cancún del equilibrio. Les pido por favor que digamos, ¡te quiero Cancún! ¡Te quiero Cancún! ¡Bienvenidos a todas y todos! Esto es por nosotros, por Cancún. ¡Fuerte el aplauso que se escuche Cancún! ¡Inis Mora al escenario, Inis Mora! ¿Dónde está Inis Mora también? Estaba firmando autógrafos. En el canal de Cómo es? ¡Fuerte el honor de subir! ¿Dónde está Inis? ¡A ver Inis! ¡Vente para acá Inis! ¡No te quedes atrás! ¡Vente Inis Mora! ¡A ver! ¡¿Dónde está el ritmo de Cancún?! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Este pelón, fíjense que maravilloso Este está chaparro Y este parece larguchón Este está guapísimo Y este es un horror Pero no importa si nuestro color de piel es diferente No importa si nos educaron Con otros cuentos O vestimos de formas distintas De fondo Tenemos el mismo apellido Mexicanos Y hoy es el momento de reconocer Que hay una sola voz y un solo corazón ¿Cuál es? No, pero quiero que da algo ¿Sí? ¿Estamos guapos, pelón? ¿Sí, muchachas? ¿Sí? ¿Y es que saben que? No es competencia No, ya no queremos gente que pelee Sino gente que tienda manos Eso es lo que quería Dijiste algo bien, tremendo ¿El mejor ministro? Mira Que tremendo el pelón, pero es una realidad Este día estamos reunidos todos nosotros En este lugar Quizás a tu derecho o a tu izquierda Tendrás algún vecino de la región Entre 100 hasta 100 A lo mejor serás de la 80 Pero ¿saben qué? Lo que nos une en este lugar Del deporte A ver, ¿dónde está el deporte? ¡El deporte de Cancún! ¿Dónde está la porra del Atlante? Sí, señores ¿Dónde están las regiones de Cancún? ¿Dónde está el sindicato de trabajadores? Hay varios eventos en el país Sí, es cruel En todas partes En todas partes Somos todos Y somos uno Así es Vamos a pedir a la gente que voltee a la derecha A la izquierda Y se salude Salude Si quiere darle un abrazo Si quiere darle un abrazo Dale su abrazo Yo voy a dar abrazos aquí Sí Vamos a dar abrazos Porque somos solo en pueblo Ahora sí Ven acá princesa Te toca hablar reina Después De escuchar A nuestro A nuestro A nuestro A nuestro De la fundación Te quiero Cancún Les dejo con una mujer Que ha hecho historia Una mujer Tendente en el deporte Tendente en la vida ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Hilis Mora! ¿Cómo se llama? ¡Hilis Mora! Chiquilla El micrófono es tuyo ¡Parte las palmas para el Ismora que se escuche! También agradecer con la gente como yo Igual aquí somos cancúreces Tenemos que encontrar mi identidad Por Cancún Y lo que todos requerimos Que bueno que nos podamos reunir Y poder resumirnos todos Para tener un mejor cancún Les agradezco a todo Cancún El apoyo que me ha dado Los voy a representar Y los represento siempre Con todo mi corazón ¡Los quiero a todos! ¡Juelve las palmas! Fíjate Tenemos a una deportista Y ahora toca el turno De un empresario Porque además El factor común Que nos ha unido a todos En esa tierra Es las ganas De tener oportunidades Así que Si no es preámbulo Chiquito pero picoso El rincón de ron ¿No? Están matados Tremendo Presidente de la Asociación de Hoteleros de Quintana Roo ¡Denle un fuerte aplauso a la Rodrigo! Muchas gracias Bueno yo solo quiero Agradecer a todos Que estén aquí Es un monstruo Que estén aquí ¡Otra! ¡Una otra! ¡Una otra! ¡Una otra! ¡Una otra! ¡Muchasas! ¡Muchasas! Presidente ¡Una otra! ¡Muchas! Quiero felicitar a Saúl Por este movimiento Que hizo Realmente Este Lo que dice Lo que se siente Lo que se vive aquí Felicidades a todos Por sus palabras Pero más que nada A todos Que están aquí Con nosotros A todos Porque queremos Un mismo Cancún A todos Porque se siente Esta vibra A todos Porque venimos Desde muchos lados De la República Mexicana Aquí entre nuestras familias Al vivir Que es Cancún Felicidades A todos Por estar aquí Muchas gracias ¡Fuerte el aplauso! Y bueno Hay una raíz Que tenemos Es común Un pueblo De obreros Un pueblo De hombres sabios Que supieron Vivir en equilibrio Con la naturaleza Pero sobre todo Con sus hermanos Representando A la comunidad maya Que nos ha dado Orgullo Historia Y sangre De grandes hombres Quiero seguir Por favor Ven acá En el nombre De esta presentación Porque En su corazón Lo hace solo Fuerte el aplauso Hombre Que se escuche ¡Lidia Gutiérrez! Vamos a bajar La manta un poquito Para que los de atrás Vean Vamos a bajar La manta un ratito Va a quedar un ratito Un ratito la subimos Un momento Vamos a bajarla Por el lado Si es cierto Si quieren ponerla Mejor de lado Para que no topen A la gente Acá Ángale Ángale Hola muchachos Gracias Hola Buenas noches ¿Cómo está su energía?